Muy buenas, yo soy Estreloqui y ya estamos en la segunda, el segundo vídeo hablando de los temas de los campos de fuerza, así que vamos directamente para allá. Hoy nos toca el viento, no hay ningún problema, así que me voy a quedar con este cubo por aquí, porque lo voy a utilizar de un emisor, así que lo voy a escalar en Y. Le voy a aplicar la escala y vamos a hacer que esto sea un emisor de partículas, porque ya sabemos que estamos haciendo emisión de partículas, ¿vale? Así que lo de a siempre, vamos a venirnos a Field Weight, le bajamos la gravedad, voy a poner mi Timeline a 250 y ahora ya tenemos aquí directamente nuestro sistema de partículas. Si lo hubiese eliminado por ejemplo esta cara, pues así me ahorro el que salgan desde un lado y así solo salen desde el otro y los bordecitos, pues estos los podría quitar. Así que podría haber sacado un plano y me olvido de la movida, pero soy así de complicado. Teniendo ya nuestras partículas, voy a sacar directamente mi fuerza y la empezamos a probar. Esta fuerza de tipo viento realmente no es más que una fuerza de tipo fuerza, solo que la fuerza estándar lo que hace es como un gradiente, como si fuese una esfera, hace una fuerza en todas las direcciones, mientras que este wind es específico de la dirección que nosotros le pongamos. Y además eso, no hace falta medir la distancia con el objeto para que este wind afecte. Solo con que esté en la escena, esto ya es un wind para todos los objetos que hay en la escena. Por eso que no hace falta que lo tengamos ni cerca, simplemente es la rotación lo que nos va a afectar, aparte de la escala. Pero que no tiene en cuenta lo que es la posición de nuestra fuerza. Yo la podría poner por cualquier lado, me la alejo a lo loco y la fuerza sigue afectando exactamente igual. Así que eso, tenerlo en cuenta. Y si nos vamos a las propiedades físicas, pues tenemos un poco lo mismo. Yo voy a decir a estas partículas, voy a darles un poco más de vida y así las podemos seguir viendo. Lifetime 250 de cada partícula. Imaginaros eso, que nosotros quisiéramos aquí hacer que este viento, imaginaros que esto es una nevada, pues podríamos hacerlo. Voy a poner esto en un ángulo que sea más lógico, aunque también podríamos realmente girar el plano, el emisor. Lo voy a hacer, lo giro un poco. Y ya sabiendo cómo van las fuerzas, pues voy a utilizar una fuerza y la voy a sumar a lo que es el setup que ya tengo montado. Y así puedo hacer una nieve, por ejemplo, esto podría ser como cae nieve sobre un objeto. Aquí tenemos a nuestra Susan, que le están cayendo las partículas, que en este caso todavía no tenemos nada, así que voy a sacar simplemente un cubo. Y este cubo es el que voy a sustituir como la partícula original, así que me voy a render, object, esto ya sabemos cómo hacerlo. Y le pongo scale random, que así queda más bonito. Y listo, le sumamos un poquito de escala. Pongamos que esta es nuestra nieve, yo la he puesto así. Podríamos también darle rotación para que cada una de las partículas vaya con una rotación específica. No pasa absolutamente nada. Y lo que os digo, nosotros aquí tenemos nuestro control, que nosotros podríamos decir más o menos la dirección, exagerarla más o menos, si queremos que nieve de otra manera o queremos que sea de cualquier otra manera lo que es nuestro viento. Pero metiéndonos en las opciones, vamos a ver lo interesante, que es un poco lo que hemos venido. Si nosotros le damos mucha fuerza, vemos además aquí en la interfaz como el objeto se alarga, si yo le doy una fuerza de 16, aparte de que el viento es muy heavy, pero nos da una información de exactamente cuánto avanza como por segundo cada partícula. También podemos hacer valores negativos, por si queremos invertir directamente todo esto. Y luego tenemos el tema del flow, que ya lo habíamos visto. Voy a dejar esto de una fuerza a uno, que me gustaba la velocidad. Pero si le aumentamos el flow, vamos a empezar a ver cómo va más lento con relación a espacio-tiempo. Es como que la partícula flotase mucho más. Pues aquí yo, por ejemplo, esto ya se ha convertido en vez de una nieve, puede ser como una neblina que va a estar inundando nuestra escena. Y la queremos tan lenta porque va a empezar a meterse con nuestra Susan y va a empezar a mezclarse con materiales. Pero habéis visto cómo ya tenemos algo más furioso. Y lo mismo en el momento en el que le metamos ruido, lo que vamos a hacer es que las partículas, habéis visto cómo van temblando. Cuanto más ruido tenga, más temble que tiene cada partícula. Y si tenemos un ruido de cero, van smooth y tranquilitas por la vida. Por meternos ya con alguna de las opciones más, hasta que hemos visto el fallo, que no lo hemos tocado mucho. En este caso tenemos aquí lo del viento. Es una fuerza de tipo viento, pues necesitamos que el viento esté a factor de nivel 1. Porque si le ponemos factor de nivel 0, le estamos quitando viento al viento. No tiene mucho sentido. Así que esto que no vais a ver mucho el cambio. Pero viniéndonos aquí al fallo, ahora mismo está de tipo esfera. Y está en Z positivo y en Z negativo. Y si nosotros empezamos a aumentar este power, aquí es donde empezamos a ver uno de los efectos. Habéis visto cómo depende de la dirección de la partícula, según cómo esté cayendo de vertical en Z positivo o Z negativo, pues le va a aumentar todo esto. Y aquí también le podemos marcar la distancia máxima. Yo, por ejemplo, le puedo decir un metro de distancia máxima en Z, o sea, una distancia mínima de un metro y una distancia máxima de 5. Y aquí lo que estamos marcando, habéis visto este diámetro, es el diámetro en el que van a afectar todas estas fuerzas extras que estamos poniendo. Todo lo que es el fallo. Habéis visto dónde está el centro, que tenemos aquí, es que hay ya mucha interfaz aquí. Pero tenemos este circulito pequeño que sí que está afectando lo que es el 100% de nuestro viento. Y a medida que se va acercando a este borde, ya es cuando vamos perdiendo lo que es toda la sujeción, todo el fallo, va perdiendo fuerza, va perdiendo lo que es solamente lo que le afecta a este viento. Así que ahí tenéis directamente lo que es el viento. Lo dicho, no tenemos mucha más chicha, no hace falta decir aquí mucho más. Y eso, siempre vamos a estar utilizando ahora cada vez una más otra y teniendo diferentes efectos. Hemos visto que esto es muy sencillo, se podrán hacer mil cosas, ya lo veréis en diferentes vídeos que voy haciendo. Esto simplemente los quiero dejar de introducción para que el que tenga dudas se vaya al vídeo específico y lo pueda ver. Así que os lo dejo por ahí, espero que os haya servido y lo de siempre. Muchísimas gracias. Gracias.